Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy pero muy buen lunes. Arrancamos una semana cargada de información con mucho fútbol. Vamos a hablar mucho de fútbol en el día de la fecha. Tenemos muchísimas novedades en cuanto al mercado de pases. Además también ya se conocen las zonas. Hubo muchos hechos de violencia. También tenemos muchos de la actualidad del básquet. No se puede perder todo lo que ha dejado la Copa Morteros Capital de Ancenusa. Donde jugaron tiro 9-9 tiro en todas las categorías femeninas masculinas. Y además también Atenas Unión con un cierre que también vamos a ver. Muy parejo el partido. Y además también a eso hay que retroceder un poquito. En el medio de la Copa Morteros Capital de Ancenusa hubo otro partido por los puntos. Que fue el viernes que también ganó 9 de julio de Morteros. Y que después le voy a preguntar al especialista de básquet, si es que hay tiempo para hablar de básquet. Si esta racha de 10 partidos de forma consecutiva que tiene 9 sobre tiro es una de las más largas por lo menos de los últimos tiempos. Y el señor Cristian Molardo que está contento. Obviamente el apellido sigue bien arriba, gracias al niño. Teniendo en cuenta que el pibe sabe esquivar los accidentes. El padre no tanto. ¿Cómo les va? Hoy no hablamos de fútbol. Buenas tardes. Con todos los títulos que tenemos. Con la importante reunión que hay esta noche en la Liga. ¿Vamos? O le hacemos un piquete al productor. No, eso es censura eso. Hoy reunión importante en la Liga. 19 de 30. Es grave lo que pasó. Gravísimo. Hay muchos comunicados. Hay gente lesionada con pirotecnia. Hay comunicados de círculo de periodistas de las varillas. Hay comunicados de los clubes refudiando todo este hecho. Pero nunca nadie va a preso. Porque en las canchas acá nos conocemos todos. Entonces, ¿para qué hacen los operativos de seguridad y pagas tanto? Es bueno. Sale un palo. Es una de las tantas preguntas que nos hicimos a través de tantos años. Un operativo de una final, estamos hablando de más de un millón de pesos, en algunos casos 800, Lucas. Para que no dejen a entrar los periodistas. Por lo menos... Hay algo que está mal y que no se corrige. Que para mí son las sanciones que duelan. Claro. Acá vos le pegaste al delegado. Arduzo la pasó mal. La terna arbitral la pasó mal. Independiente de Balnear y Chipión. Esto fue post-partido. Imagínese que Carrilobo, que Suscintia fue la que promovieron los incidentes, hace el comunicado. Repudiando todo eso. Entonces le está diciendo al tribunal, sancioname. Claro. Sancioname. Y si es lo que quiere decir sancioname, pero es el título de tu zona. Porque si le han ganado a Filodramático a Alicia, Carrilobo peor el título de zona. Digo, porque no se va a terminar la final. El partido estaba 0 a 0. A mí me dicen, esta noche en la reunión del Sordeo va a haber decisiones importantes. Bueno, esperemos. ¿Cuánto hace que estamos esperando alguna sanción importante? Yo si quiere le cuento cuántos años hace que en la misma cancha pasan las mismas cosas. Pero claro, vos después lo decís, cuando vas a la cancha, vos fuiste testigo. Vos fuiste testigo. A mí me sacaron entre ocho policías. Por hacer un comentario de un partido público. Entonces, si esto pasa hace tiempo y no lo curamos todavía, sigue enfermo. Pero acá lo venimos hablando, ¿no? En algún momento tienen que llegar las sanciones para dar un corte a todo esto. Pero acá anticipamos estas cuestiones. Porque nosotros somos las que las informamos. Porque muchas veces pasa en canchas que nadie dice nada. O hay situaciones que se tapan. Acá las contamos y decimos, vamos, sancionen. No, que la próxima vez vamos a sancionar, que amenazan. Hay una realidad. Acá, por ejemplo, no es porque estamos en la norte, tienen otro comportamiento. Cuando dirigentes de los clubes nos marcaban, no hace mucho tiempo, que no se podía más ir el visitante a la cancha de San Jorge, San Jorge buscó una solución. Sí. Con todos los que arreglaron los dirigentes, ¿no? Sí. Y a la policía. Porque hasta ellos sufrieron amenazas donde detrás, o sea, hay una calle, y en esa calle se ponían simpatizantes, entre comillas, o hinchas, agredir a los que iban a visitar. O en su momento que había una puerta, ¿te acordás? Sí. El pulmón abierta. Bueno, tuvieron en cuenta todo eso. Ahora, cuando vemos las imágenes, a veces lo traía, creo que en la final veíamos, detrás de ese lugar hay un móvil policial, se corta esa calle. ¿Han trabajado al respecto? Han trabajado. ¿Para qué? Para evitar que sucedan los hechos de violencia. ¿Y sabe por qué esa gente en San Jorge estaba fuera de la cancha? Porque tenían el derecho a misión. Derecho a misión. No podían ingresar. Entonces, si van a propósito, si quieren les leo el comunicado, uno de tantos comunicados. En este caso, el club infractor no es el club, son 4 o 5. Desde el club Alianza de Carrilobo queremos manifestar nuestro repudio ante el hecho desafortunado ocurrido en la fecha por la finalísima del torneo de la zona sur de la Liga San Francisco. Deseamos expresar nuestro pedido de disculpas al club filodramático de Alicia, a periodistas, a autoridades, que ahí estuvo León como la autoridad de la Liga Regional, jugadores, colaboradores, cuerpos técnicos, familias, se han llegado en general un poquito más largo que el comunicado que lanzó Carrilobo. Pero ya anoche, una vez ya sabido los incidentes, bueno, que determinaron. ¿Qué fue? Empezaron a arrojar entre bengalas y pirotecnia a la gente visitante. También fueron periodistas agredidos, algunos les sacaron las cosas que no podían terminar la transmisión. Es lo que se comenta. Esto deriva a un comunicado también de prensa del círculo de periodistas de las varillas repudiando todo esto. Creo que es el momento no de repudiar, sino de actuar. Ya vamos a seguir hablando más de fútbol, mercado de pases, cómo van a quedar los grupos también. Y hoy, como decía Claudio, es el sorteo. Ya en minutitos nada más ampliamos eso. Señor, ¿usted está contento? Sí, 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 estamos contentos, sí. Su hijo sabe esquivar. O larga adelante. Varias competencias, varias largadas tuvo la gran final. Vos sabés que hoy me puse a ver. Es re largo el vivo de 41 minutos. Claro, porque se largaron cuatro veces. No terminaba más. ¿Cuántos autos terminaron en pista? No, creo que terminaron cuatro autos. Cuatro autos me parece que quedaron afuera de la gran final y con varias largadas. Primero, la duda que tenían varios, que de buen criterio, el comisario deportivo consultó en la última de las largadas fue, pues la mayoría no sabía si llegaban con el combustible o no, ¿no? Porque, bueno, se largó varias veces, se hicieron una vuelta. Perdón, ¿se puede cargar? No. No, en realidad no está estipulado, pero en este caso, como se largaron varias veces y el tanque de combustible no es tan grande, al tener cinco largadas, ya, bueno, no es problema de no llenar los tanques, sino... ¿Por eso hicieron una reunión de piloto antes de la última largada? ¿Cómo lo llamaron al centro o no? No, no lo llamaron al centro, sino que, bueno, estaban... Lo que pasa es que se habían pasado todos los autos al lado de adentro. Ahí, fíjense, el trompo de Cristian Mattioli, uno de los involucrados, que lamentablemente ahí, fíjense, yo creo que pisa el barro y, bueno, ahí está el trompo y, la verdad, no lo puede sacar. En esa primera largada, Cristian Mattioli queda afuera y también queda afuera Matías Mayna, ¿no? Por esquivarlo a Cristian, tiene un roce con Boscati y, bueno, lamentablemente también queda afuera de competencia cuando, bueno, los dos tenían una buena chance para ir avanzando. Esa es una de las segundas largadas. Y, como decíamos, había mucha gente por ahí antes de la última largada dentro del circuito porque, bueno, ahí lo vemos a Jeremías que en la largada, bueno, se apretan un poco entre todos los autos para evitar toques, se van hacia el lado de adentro del circuito. Y, bueno, van a ver, en esta acá queda parado uno de los autos en la otra curva al chocar una de las cubiertas que quedan en el circuito, ahí se vuelve a relanzar otra vez. Como decíamos, mucha gente adentro porque, bueno, corrieron los autos para adentro para regar porque el circuito, bueno, se secaba muy rápido y, bueno, por ahí era medio peligroso correr con un piso muy seco, así que se regó antes de la última largada. Y vamos a ver en esta de las largadas siempre Cristian Fernández que el que vemos ahí puntero es el que siempre picó en punta, ¿no? La verdad que muy buena la actuación de Cristian Fernández que nunca había ganado en el Miss John Power. Ahí vemos el auto parado de Henry Merke. Bueno, ahora fíjense esta largada, ¿no? Fíjense ahí Diego Bruera cómo se cierra. Y, bueno, lamentablemente... ¿Querés que te haga una pregunta de no, no espectador? Como que veo que... Se cerró para mí. No, no, pero digo, ¿en todas las largadas se fue muy al límite o no? Sí, sí. Me parece que uno que siempre lo observa acá, la carrera, por ahí no... Como carrera de más, me parece. Sí, arriesgaron un cachito de más en estas largadas. Bueno, ahí lamentablemente la peor parte... El problema es que mirá cómo termina. ¿Eh? El problema es que mirá cómo termina. Sí, exacto, muchos autos rotos, ¿no? Teniendo en cuenta hoy las situaciones de más, no es fácil volver a poner los autos en pista. Y, bueno, acá el que lleva la peor parte es Fernando Merke, que es el que está segundo en el campeonato. Está peleando. Tumbando, gracias a Dios, no fue físicamente, no tuvo ningún inconveniente, pero, bueno, lamentablemente no pudo ser de la partida. Ahí dice el litoral, auto que tumba no puede seguir compitiendo. Sí, señor. Acá lo mismo, exactamente. Mismo reglamentación. Por más que esté en condiciones, no puede seguir contiendo con la fecha. Lo que era de Fernando Merke, bueno, se rompió la dirección y demás, pero... Sí, más allá de eso, Cristian Biot, que cada vez se apoya los autos, ¿no? Sí, una vez que tumba no puede más relanzar, digamos, la competencia. Y, bueno, vemos ahí las primeras vueltas de la gran final, donde, bueno, venían peleando Jeremías con Santiago Bossio por afuera, Jeremías por adentro. La verdad que una linda final, donde, como decíamos, ¿no? Cristian Fernández en la punta, Fernando Dalmazo, el piloto de La Paquita, el Laucha, ¿no? Que está pintado como el Fórmula 1 de John Player Special, ¿se acuerdan? El negro, el Lotus negro. Exactamente. El Lotus negro. El Lotus negro. Bueno, está pintado... Keke Robert lo corría. Keke Robert. Keke Robert. Exacto. El Rubio. El Rubio. Y, bueno, lo pintaron simulando lo que es el Fórmula 1. Así que, la verdad, muy linda el auto como estaba. Y, bueno, Fernando, también que estaban los primeros puestos después de mucho tiempo y la verdad que estaban muy contentos, pero sí. Mucha tierra. Y había tierra y eso que lo regaron antes de la última, pero el circuito, la verdad, que se comportó muy bien. No, insoportable. Teniendo en cuenta el calor que hacía, el viento que había, la verdad que era importante cómo se secaba rápido, pero fíjense que dentro de todo no fue importante la tierra que había suelta, ¿no? A veces sí, por ahí cuando se iban muy afuera los autos, sí era complicado. Pero, bueno, si quieren, escuchamos la palabra de cada uno de los protagonistas, los tres primeros de esta gran final. Lo escuchamos mientras vemos ahí las imágenes. Venimos a correr con la cabeza. Venimos a tratar de sumar los mejores puntos posibles. La verdad que muchas vueltas lo busqué al auche, pero la verdad que nunca me dejó el lugarcito. Pero, bueno, pensando en el campeonato, súper agradecido. Buenos puntos para el campeonato, así que, bueno, estiré un poquito más la diferencia. Ver qué pasa en las últimas tres, ¿no? Sí, la verdad que desde la primera largada, antes de la regada, la verdad que ponía más vueltas, menos vueltas, la verdad que patinaba siempre. Pero no quería tratar de desconcentrarme. Venimos a sumar puntos. En todo habíamos regado bastante bien. Gracias a Dios se nos dio. Y, bueno, muy cansado, pero muy linda carrera. Hoy se pudo redondear, por lo menos. Por eso el auto está, hace rato que está. Y, bueno, siempre por una cosa u otra. Hemos hecho mejor tiempo, no tuvimos suerte. Hoy salió todo redondito, gracias a Dios. Venimos renegando mucho. La verdad que todo el año trabajamos un montón. Y, bueno, se pudo dar ahora. Complicada porque hubo que largar un montón de veces. Se hacía eterno. Ya tenía miedo de que la embragia se rompa, de que no llegar con el combustible, un montón de cosas. La temperatura, llegué con lo justo. Pero, bueno, se dio. Es lo importante. Todo el día adelante, la verdad, peleando desde el entrenamiento, ya había hecho el uno. Me faltó un poquito por ahí en clasificación. Pero, bueno, después me lo pudo acomodar enseguida en la serie, por suerte. Así que, bueno, y después todo redondo. Gané serie, semifinal y final. Así que, qué mejor que eso. ¿Impócil? Sí, ya sabía. Dije, ya no deben quedar muchos autotransmíos. Así que, por favor, que terminemos. Porque ya venía complicado. Ya el embragia, no sé si iba a llegar. Y en la temperatura también, lo mismo. Pero, bueno, sí, dije, tranquilo. Estuve siempre tranquilo. Y pude dar todas las vueltas redondas. No me pasé en ningún momento. No sé qué tan lejos. Pero, bueno, por lo menos estaba tranquilo. Que sabía que la tenía tranquila. Bueno, ahí lo escuchábamos. Primero a Jeremías Molardo. Después a Fernando Dalmaso. Y, por último, a Cristian Fernández. Bueno, que ganó su primera competencia dentro del Mice Electoral. Joan Power, perdón. El piloto de Balnearia. Con estos resultados, bueno, quedan tres fechas para que finalice el campeonato. Jeremías Molardo sigue puntero en el campeonato. Estiró un cachito todavía la diferencia sobre Fernando Merque. Y sobre Luis Kunz, que sería el tercero del campeonato. Una particularidad para esta categoría. Que antes de que se corra la próxima fecha, que es el 12 de octubre. Si mal no recuerdo. Todos los pilotos tienen que hacer descarte de una carrera para el campeonato. Para, bueno, ahí ya sí acomodar bien el campeonato como está. Y ya directamente en las últimas tres fechas ya ir sumando puntos. Y no tener dudas de cómo está la diferencia entre un piloto y el otro. O sea, podés descartar la carrera que no sumás de puntos. Claro, la peor carrera. No es la que no participaste, ¿no? Son de las que vos participás, descartás una de las competencias. ¿Cómo será el que tumbó acá? ¿El que tumbó acá? Claro, está obligado sí o sí a descartar una. Sí o sí a descartar una fecha. Que competiste. Exactamente. Por ejemplo, bueno, eso mirábamos ahí con... ¿Qué le suma eso al campeonato? Y por ahí que la diferencia en puntos sea un poco menor. Se acorta un cachito. Por ejemplo, Jeremías, no sabemos bien cómo queda Fernando Merque, porque dieron la clasificación final, dieron los que terminaron en pista, el resto no está puesto, pero bueno, estimamos que la diferencia entre Jeremías y Fernando Merque sería de 33 puntos, 33, 34 puntos, pero los peores puntos, digamos, que sumaron, Fernando Merque fue 20 puntos y Jeremías Molardo 25 puntos. Entonces, con eso, en vez de ser de 33 puntos, la diferencia... Se aporta el 28, claro. Esa es la diferencia, ¿no? Así que, bueno, es un campeonato que por ahí tiene un... Lo hacen por ahí para ser un poquito más parejo en el tema de los puntos, pero bueno. Coincido con el conductor. A mí no me gusta. Para mejorar. Vertapen ganó 5 años seguido, Vertapen ganó 5 años seguido, y los Fórmula 1 siguieron corriendo todo igual. Sí, exactamente. ¿Qué te obliga? A esforzarte, a mejorar. Es lo que nos pasaban las bicis cuando nosotros empezamos. O sea, tenés una fecha de descartar. ¿Por qué? Exacto. O sea, yo como organizador quiero que vengan todas a correr. Si no descartaban el peor resultado de la corrida, sino que se descartaba... La que vos no ibas. Entonces vos no ibas. Por ese motivo no ibas, entonces la descartabas. Vos por inscribirte tenés que tener una puntuación. Me entendés. Entonces obligáis a todos. Sí, exacto. O sea, estás obligando a... Por estar inscrito en cualquier actividad tenés que tener una puntuación. Y esto por ahí es la diferencia que tiene que no se hace en la última competencia, ¿no? Que por ahí igual a lo mejor quedan 3 carreras y tenés en estas 3 carreras una que no es... Que no te va bien. De la mejora es no poder descartarla. O sea, si lo sirve ni que descartar... Es un premio el que hace mal las cosas. Es como cuando te ponen kilo el que gana en algunas categorías. Sí, como los play-offs y... ¿Los play-offs? Volvemos. Volvemos cuando te castigaron. Me duele coincidir con vos, pero bueno. Una lástima lo de Cristian Matteori y Matías Maina que lamentablemente tienen que los dos desertar cuando tenían muy buenas chances de ser... Aparte que se dañaron los vehículos bastante o por lo menos lo que pareció. Sí, el de Cristian Matteori bastante, se rompió bastante, pero bueno, digamos, solucionable el problema. Si bien hay que trabajar bastante, pero bueno, el chasis no sufrió inconvenientes que es lo principal. Y en el tema de Matías Maina, una rótula que se rompió, que no es nada tampoco importante, pero que bueno, lo deja fuera de esta gran final, ¿no? Lo que tampoco tiene solución es Atlético de Rafaela. Pero no vamos a hablar de eso porque de fútbol casi no vamos a hablar. No, estamos, estamos. Puntazos acá. No hay forma de hacer un gol, pero no. De eso no vamos a hablar. Pero no habremos el fútbol. No leen el zócalo. Empatamos, sacamos un punto visitante histórico. Vamos a hablar de básquet, que hubo mucho. ¿Por dónde querés arrancar? ¿Un ex jugador Atlético de Rafaela sonó hasta las últimas horas en el Sportivo Suardi? Epa, mirá. ¿Me lo copiás, maestro? ¿Qué hace? ¿Qué maneja los puntos? No perdimos visitantes. El último gol creo que lo hizo Fabri en el 2001 contra San Martín de Mendoza. Sí, es cierto. Es una cosa de locos. No, pero no hay forma, no hay forma de llegar a hacer un gol. No hay forma de hacer un gol. Pero bueno, es la realidad que vamos a hacer. ¿Por dónde querés arrancar con el básquet? Porque hay mucho. Le digo una cortita. Uno reconocido y jugó la B nacional. Está lúcido. Una breve. Una breve. ¿Mauro Albertengo? No, Mauro. ¿El más chico es Mauro? No, Gino. Gino Albertengo estuvo negociando con la gente. Estuvo a préstamo en Unión de Sunchales. ¿En Unión de Sunchales? ¿Delantero? Sí. ¿Delantero? Gino que jugó en la primera de Atlético. Sí, sí, sí. Del básquet lo que quiera, hubo muchísimo. Y después tenemos algunos títulos de... Bueno, a la tarde. Vamos por el orden cronológico. El viernes a la tarde se conoció la zona de 9 de julio de Mortero. Sí, atento. El 9 de programa... Hay un programa, no debes decir complejo, pero algunas lesiones importantes, 9 complican de cara a que ya el viernes arranca 9. Sí. Viernes arranca el pre-federal. Bueno, le mandamos las condolencias a la familia Martín. Saber, una vez terminado el partido, bueno, tuvo la mala noticia del partido el viernes que había fallecido su padre. Por eso no jugó en la jornada de ayer. La lesión de Jeremías Fernández. Se cayó en la bicicleta, se quebró la muñeca. Me decía el que deseó hoy por lo menos un mes, en 9 son más optimistas que quizás en dos semanitas. ¿Por qué digo? Porque si a esto le sumamos la lesión complicada de Belletti, que están esperando los que se les... Ahí está. Muy bien, Coto. Esto fue transmisión de televisión compartida el viernes. Les va a chocar y ahí pisa mal. No pueden dar un diagnóstico, me decían el quinesiólogo hace un ratito, porque tienen muy inflamada la zona. Están esperando que se desinflame y van a hacer los estudios. Al repreguntar qué tan complicado puede llegar a ser, muy complicado. Esto decimos siempre, ojalá no sea ligamentos, ¿no? Pero bueno, es un jugador que te da minutos. Consultado, 9 va a hacer un recambio temporario, no. No, porque 9 arranca, insisto, el viernes, en teoría 9 va a jugar, en teoría no. El viernes juega, recordemos que la zona de 9 de julio de Mortero... Pero pierde dos fichas de recambio importantes, ¿no? Por eso, Jeremia Fernández y Beletti son, no digo el 6 y el 7, ni el 7 ni el 8, son recambios. Son recambios que vos en torneo, estos torneos, ¿por qué? Porque ahora vas a jugar. Y los dos con características parecidas, abajo de la tabla, grandote, no le podés dar descanso a lo mejor a los que... Exactamente. El caso de la Total Maretti, no le sobra interno a 9. A nadie le sobra nada, está claro. 9 tiene, Deportivo Norte de Altagracia, 9 Morteros, Bochi y Devoto. 9 juega, ahí está, ese es el grupo. No, este es el grupo 1. Esta es la zona A. Zona C. Zona C, perdón, la de 9, sí, exactamente. Bochas, ya sabemos que es el candidato siempre. Y el otro candidato siempre es 9. No lo pongo a esa altura, Deportivo Norte, porque no sé con qué va a afrontar, teniendo en cuenta que lo que había armado en principio, ¿se acuerdan que les contamos aquí que eran los jugadores que estaban en Barrio Parque? Cura y Ribata, que te daban un saltito, más alto en mi costa. 9 debuta local el viernes con Deportivo Norte, 9 va a jugar el viernes y en teoría el domingo por el torneo asociativo. Y después tendrá 3 partidos visitantes. Porque juega con los 2 restantes del grupo y arranca la segunda rueda en condición de visitante para terminar los 2 en condición de local. Recuerden, de las 3 zonas, los 2 mejores clasifican de cada grupo y los 2 mejores terceros de los 3 grupos para que de esa manera continúe. Veremos si hay recuperación total en el plantel de César Sobrero que viene de ganar los 2 clásicos, sumó el décimo en la jornada de ayer, una racha poco habitual, 10 clásicos consecutivos del 2003 hasta aquí, incluyendo diferentes torneos. El viernes lo teníamos en esta pantalla por la televisión cooperativa. Recuerden que arrancaron 2 partidos de la fecha que continúa esta noche en Brinkman con Centro Unión y termina mañana con Esportivo Suardi y San Jorge de Brinkman. Bueno, y el domingo lo que fue la gran convocatoria, viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí. Particular lo de la resolución que ya le vamos a contar. Vamos a compartir imágenes el viernes, ¿le parece? Tiro que puso más tribuna para que la gente esté más cómoda, 9 con este inconveniente, decía, de Fernández, y en el camino la lesión de Belletti, más allá de lo que después se subo del flaco Javier Martín. Y como decíamos, como en el evento de volei, no puso la misma cantidad, pero sí puso una detrás del arco local que ya estaba tan bien. Y este tiro, ¿no? Todavía sintiendo la ausencia de Martina, 9 de a poquito con un buen arranque de tiro fue emparejando la cosa. Recordemos que al primer turno habían jugado el femenino, ahí vemos a Ludueña en el rincón, destacar que terminaría siendo victoria 9 por un buen margen, ganando por puerta atrás. Más allá de la diferencia y la cantidad de partidos que recién remarcabas de clásicos, que es raro que haya una seguilla de tantos partidos, estando además también en los últimos tiempos, raro porque el equipo de Pestugia por ahí es duro, son equipos duros de mucha diferencia. Sí, si a esto le subamos, Pestugia arranca, en este plantel te falta Cravero, si bien no jugaba el local, pero jugó el federal, Martina y Guzmán, tenés un colchón de punto ahí. Y un 9 que ya está preparado para la competencia, más allá de la ausencia de Fernández, ya está preparado para la competencia, me refiero a la doble competencia. Termino siendo 79 por 57, 19 el flaco Javier Martín, 14 a Imaretti, 12 de Cañete, jugaron mucho el viernes los más jóvenes. Esto es derrotar, sabiendo que jugaba el domingo de nuevo, pero también darle esos minutos para... Que si vos querés un plantel protagonista, tienen que jugar mucho todos. Totalmente. Porque tenés dos competencias. Totalmente. Más largo, mejor. Aparte te permite jugar de otra manera, cuando te toca jugar intenso, que vos podés decir intenso, voy a presionar, ¿por qué? Porque tiene un plantel joven. 9. Vos podés jugar intenso con un plantel joven. Joven con experiencia. Sí, por eso digo, joven, o sea, dentro de lo que te encontrás muchas veces en las competencias estas pre-federales, que hay planteles que tienen muchos jugadores grandes de edad. Y esto a la larga cuenta. Es decir, en tiro, 14 de Aguirre, 13 de Nieto, 12 de Farahil. Terminó siendo victoria 9 de julio de Morteros. Recordemos que en un gran partido, en tiempo extra, porteña le ganó a Libertad, lo dicho hoy, Centro Unión, mañana esportivo con San Jorge, más allá del gran torneo que hizo esportivo en Rosario en el fin de semana. Testimonios en el Después del Juego, lo compartimos aquí. Terminamos de festejar o de disfrutarlo, porque estamos amargados, rogando que sea lo más leve posible, se lo ve medio feo. Pero bueno, ya estuvimos todos con Vale ahí en el vestuario, hablándole un poquito, esperemos que sea lo más leve posible. Y bueno, que tenga una pronta y sana recuperación. Y bueno, nosotros tenemos que seguir jugando, lamentablemente, así, y tratamos de hacer lo mejor posible. Creo que, bueno, que se vio la diferencia en el juego, que creo que es real, sobre todo, porque bueno, a ellos les faltaba, bueno, Luis, con la importancia que tiene el equipo, algún otro jugador más, y bueno, nosotros estábamos dentro de todo completo, así que, bueno, creo que ha sido un peleado primer tiempo, pero después pudimos sacar la diferencia. Nos venía costando, el partido pasado se notó mucho, y necesitábamos ganarlo por esto, porque perdimos, porque el viernes que viene arrancamos el pre-federal, porque era el clásico, había varios condimentos, y bueno, anímicamente esto no sirve ahí mucho. El primer tiempo, yo creo que fue parejito, nos quedamos sin gol en un momento, en el segundo cuarto, ellos por momento también, pero bueno, sacaron una diferencia, que en el tercer cuarto entraron un poquito mejor que nosotros, y ahí se vio el resultado, después el partido fue parejo, fue un y de vuelta, por momentos muy bien ellos, por momentos bien nosotros, muy de ráfaga, pero ganaron bien ellos, siempre hay que estar, hay que hacer un poquito más, de donde toque, los minutos que sean, yo estoy a disposición del club, como siempre, pero bueno, tratar de dar una mano, como siempre. Bien, allí la palabra de Farahíl, bueno, decía, tiene menos alternativas hoy, de experiencia, de tiro, teniendo en cuenta, bueno, lo que remarcaba, de Cravero, de... Humán, y Humán, el último partido que venía, de 15, 18 minutos, más 18, 15, 14 puntos, y a la larga suma, con un plantel más largo, 9, porque ya tiene más minutos Cagleros, tiene más minutos Montenegro, más minutos Cañete, creo que sobre ese aspecto, lo amplió, lo veníamos diciendo, ya hace una fecha de esta parte, teniendo en cuenta, la doble competencia. Queda confirmar el horario del viernes, en teoría es viernes, en teoría no, perdón, el viernes arranca el pre-federal para 9, esto está claro, queda confirmar, si el domingo va a jugar con Esportivo Suar, Esportivo Suar, y que viene a jugar la copa en Rosario, Esportivo, quedó puntero en los dos torneos, en el Super 6, y en el Super 4, porque en Córdoba, en el grupo de Atenas, Parque y Esportivo, ganaron un partido cada uno, porque juega Atenas en la final, por mayor diferencia de gol, o sea, en los tres, quedaron con uno ganado, uno perdido, y en Rosario, los tres quedaron arriba, porque ayer le ganó al local, Esportivo, en un gran partido, por tres puntos, Provincial de Rosario, ganó dos, perdió uno, Esportivo Suardi, ganó dos, perdió uno, y Centenario, Venado Tuerto, ganó dos y perdió uno, Esportivo, perdió por mayor amplitud, con Centenario, en la sumatoria de puntos, de goleos, los tres partidos, quedó con el título Centenario, Venado Tuerto, y Norte Antron, que no ganó ningún partido, y después, veremos si el equipo de Poi, tendrá algún otro amistoso, de cara a la Liga Argentina. Mañana juega otra vez, bueno, mañana juega, hay que ver la rotación, qué tan larga la hace, y quiénes van a jugar, y decíamos, si el domingo fue de muchas fiestas, teniendo en cuenta que el sábado, jugaron las divisiones menores, Tiro ganó la copa de inferiores, ¿por qué? Porque ganó toda la tira del femenino, y en el masculino de inferiores, ganaron dos y dos, entonces, en la sumatoria de puntos, Tiro, haber ganado todo el femenino, gana la copa de inferiores. Dos y dos. Eso es lo que me pasaron. Ya le digo qué categoría ganaron. Me parece que U17 y U19 ganó Tiro, y U13 y U15 ganó 9. Sí. Sí, está bien. ¿Sí? Está bien. En U13 ganó 9, 59 a 47. En U15 ganó 9, 67 a 63. En U17 ganó Tiro 86 a 52. En U19 ganó Tiro 72 a 43. Y también, bueno, nos hablamos un poco de la diferencia, más que femenino, del U13 105 a 15. Sí, Juan Manuel tiró hace mucho tiempo, que trabajaba con el femenino. Y aparte, ¿qué me decís U13? U13. Pero U13 es el campeón provincial, por eso lo remarqué aquí. Mucha diferencia. Son el U13 campeón provincial, invicto, tiró el equipo de la Gacela Gumban. Y el domingo, linda convocatoria, para la llegada de Atenas, llegada de Unión. Reitero, en inferiores ganaba. Todo el femenino lo ganó Tiro, y 2 y 2. U13, U15, 9. U17 y U19 lo ganó Tiro Federal, y quedaba el partido de primera edición que terminó ganando, 9 de julio Morteros. Un dato más para el viernes. Me olvidé un dato más. Tampoco va a estar Cortese, que acá me lo pasan. Lo operan de la mano. O sea, bajas importantes en 9. Una recuperación no es. Si no sé qué tan compleja, la persona que me lo comenta, si me puede aclarar un poquito más, me dice, tampoco va a estar Cortese por esta operación. Quiere que escuchemos a protagonistas de lo que dejó Atenas, lo que dejó Unión, linda llegada. Se hizo un poquitito tarde, pero siempre es lindo ver este tipo de espectáculos. Un cierre muy parejo, con chances hasta para Unión de ponerse en ventaja. Vamos a ver allí, fíjense, es más, me decía Luchi que estuvo, que mucha gente en el entretiempo se fue o ya transcurriendo el partido por lo tarde que se hizo. Sí, fíjate que... Mirá, ahora vamos a ver el tablero. Lucas Arn mete el primero, tiene un tiro más. Ante la tenta, mirá, Diego Cañete. 81 a 77. Mirá lo mínimo. Va Arn nuevamente, el hombre que le hizo más de 40 puntos esportivos en una de las llaves, ¿se acordás? El cuarto punto. El cuarto punto acá, en Suardi. En Suardi, sí señor. Fíjese, ganaba 82 a 77, Atenas sobre Unión. Parte final del juego, triple. Epa. Bomba. Epa. Qué lindo. 82 a 80. Avanza Atenas. Qué raro ver un jugador con medias altas. Avanza Atenas. Detalle que no importa a nadie, pero bueno, me llama la atención. Nadie le dijo nada. Sí, es raro, es muy raro. Fíjense que Atenas mantiene la base, ¿no? del equipo. Con Roberto. Allí lo vemos, bueno, está Güemus, Montero. Ahí está Montero, exactamente. Aquí recupera Unión, fíjense, en el cierre del juego. Roberto que había perdido la pelota. Morfetti. Morfetti. Hace esto. Y termina el juego con esa. ¿Viste la protesta? Sí. ¿Viste la protesta? Dice, amistoso. ¿Qué amistoso? Bueno, hubo expulsado. Claro. Ah, sí. Hubo expulsado uno por cada lado. Mirá, mirá. Ahí, ajure. Mirá que ahorita hubo está acá al 13 solo. Va a protestar. Bueno, terminó siendo victoria por dos puntos de Atena de Córdoba sobre Unión de Santa Fe. La previa, lo dicho, nueve le ganó a tiro el masculino. Testimonios, el trabajo de Luciano Serafín en lo que dejó la fiesta del básquetbol en el Bídez Juanteal. ¿Qué es lo que se llama? De una construcción. Un equipo que está, que tiene una base, pero bueno, me han incorporado cuatro o cinco jugadores esta temporada. Si bien mantuvimos también la base del cuerpo técnico, eso hace que, bueno, ya muchas cosas las tengamos bastante más aceitadas. Pero bueno, estamos incorporando al nuevo extranjero, empezando a entender un poco a dónde quiere apuntar Maisi con algunas cosas del juego. No veníamos de un buen partido de local con Oderá. Creo que el partido que jugamos ayer contra Seibo nos ayudó muchísimo. Si bien era un rival que juega la tercera división, fue un partido difícil, fue un partido muy físico, donde se apuntan otras cosas. Fuimos de menor a mayor y también terminamos con buenas sensaciones. Así que a pesar hoy de la derrota, yo creo que hemos tenido, tuvimos muy buenos momentos en el juego, donde hemos encontrado muy buenas cosas defensivamente, donde hemos podido bajar el goleo de ellos, de buen ataque, hemos podido meter la pelota donde queríamos. Yo creo que la ventaja de ellos, de poder revertir el tanteador, fue que en un momento nosotros nos relajamos defensivamente, les permitimos muchos fulles tontos, descontar desde la línea. Ellos empezaron a tener un poco más de confianza y empezaron a tener un poco más el control del juego y lamentablemente no pudimos volver. Achicamos la diferencia, pero no nos pudimos sentir cómodos en algún momento del juego. Pero me quedo con muchas cosas positivas. Estamos en plena construcción, nos quedan dos partidos más de amistoso previo al comienzo de la liga, al ocho. Así que nada, seguir trabajando. Es un trabajo diario esto para poder llegar de la mejor manera al ocho del club. Es importante el desarrollo. Y creo que el desarrollo estuvo atrás y baja, pero tuvo buenos momentos, mejores tal vez que los amistosos anteriores. Rescatamos eso, de que estuvimos por ahí más pentidos, más concentrados y más dentro del juego durante más tiempo. Pero bueno, no nos conformamos tampoco con lo que sucedió hoy. Me parece que tenemos que dar un paso adelante. Creo que es un equipo que está para más, para encontrar un poco más las respuestas, para incorporar a los chicos nuevos como refuerzos y que encuentren su rol dentro del equipo. Hoy Manu con un desgaste impresionante, tampoco lo tenemos a Nico Fumiten. Entonces, bueno, me parece que de a poco vamos a ir ensamblando las piezas, pero me parece que más allá de un resultado ganador, lo de hoy fue positivo porque competimos. La herramienta del carácter la tuvimos durante la temporada pasada, pero es otra liga, son otros los jugadores, son otras las capacidades también de los rivales. Entonces, me parece que nunca hay que apoyarse o confiarse dentro del carácter para salir adelante de un resultado negativo. Me parece más bien que hay que estar concentrado desde antes y pelear de igual a igual desde el minuto cero. Obviamente, después del desarrollo del juego marca un poco la realidad en la que uno está parado. Pero bueno, rescato eso, que hemos tenido buenos pasajes de juego con un buen juego colectivo, con tiros abiertos, con no una gran efectividad, pero con tiros claros. Así que nada, creo que está bueno lo que estamos haciendo. Tenemos un fixture medio apretadito acá con los amistosos y el Super 6, ya jugamos al 3 y se acortó porque ya nos daba tiempo para semifinal y final. Se acortó todo directamente al 3 y el 7 ya tenemos el debut. Así que nada, ya medio que en el tramo final y bueno, preparado para el que viene que va a ser durísimo. Bueno, queriendo ver la cancha con mucha gente, así que bueno, pasó esta edición, bueno, veremos si se repite el año que viene, ¿no? Que era la intención cuando la presentaron. Sí, no es fácil traer este equipo. No, no. ¿Quién? No, no. ¿Qué buen día es? El base de Atenas, uno lo hace, es buen día y un televidente mandó que el base de Atenas no rinde de noche. ¿Quién? Porque fue el día. ¿El chapúe? Sí, sí, el tuyo. Los monstruos que genera que tiene, que lo crea. Lo mal tipo de la inventiva de sacarlo ahí. Tiene tiempo, tiene tiempo. Claro, tiene tiempo. Qué bueno el fútbol, qué bueno... Epa, epa. Te la dejé pasar, pero dijiste, detrás del arco hay mucha gente, ¿no? Como venías embalado. ¿Detrás del arco? Bueno. Te la dejé pasar, digo. Detrás del arco. No podemos hablar de fútbol. No podemos hablar de fútbol. Le digo que lo de, para redondir el tema 9, lo de Cortés serían dos semanas. Ojo con esto, 9 tiene 3 barra, 4 bajas de cara a la ronda. Que no son bajas solo para el federal, para el local, también, 9 está ahí. Yo creo a esta altura, Juan Manuel, esta es la opinión, mi opinión, que no sé si 9 tiene prioridad hoy por el torneo local. Y si ha ganado la apertura, por ahí te da esa posibilidad de... Pero aparte, vos tenés una categoría superior, sabiendo que hay tantos lugares para clasificar, que no es tan difícil, hay muchas plazas, pero es lo que a mí me parece, atento también a los otros clubes, porque Sportivo, llegado el momento, va a tener que, si bien tiene un plantel más largo, más competitivo, va a tener otra competencia, viaje y otras cosas, también quieras o no. Sí, yo creo que, por eso decía, marcaba a los jóvenes de 9, Sportivo también ha hecho con los U17, U19, más largo el plantel. Yo creo que el torneo local van a jugar mucho esos chicos, ¿no? Por el lado Sportivo, por lo que me dijeron en su momento. Pero bueno, la espera. Recuerden hoy, Centro con Unión de San Guillermo. Bien. Señor. Sí, señor. Estuvo en las categorías TZ, estuvieron compitiendo en la localidad de Rafaela, más precisamente los Fiat 600, con Gastón Daniele, que realmente hizo un carrerón, no tuvo una buena serie. Pero bueno, lo escuchamos a Gastón, que nos comenta un poco de lo que fue el fin de semana de esta competencia de los Fiat 600. Este fin de semana corrimos la séptima fecha de categorías TZ en el Autódromo de Rafaela. Y bueno, la verdad que un fin de que nos fue muy bien. Ya arrancamos bien en la clasificación, quedamos tercero, muy cerquita a la punta. Teníamos un auto muy competitivo. Largamos la serie segundo, veníamos peleando por la punta y recibo un toque de atrás en la curva uno, que me hace entrar en trompo y quedar último. Así que terminamos último la serie, nos tocó largar la final desde el puesto 16 y bueno, la verdad que con un gran ritmo, sin ningún pescar en la final, muchísimo calor, logramos avanzar, llegamos segundo, hicimos una remontada tremenda, así que la verdad que muy contento, muy contento con el resultado. el auto anduvo muy bien, muy contento con el resultado, con la remontada que logramos, que logramos, así que agradecido como siempre a todo el equipo, lanzé, la verdad que me entregó un auto increíble, a toda mi familia, a toda la gente que me fue a ver, que fue mucha gente de morteros, que me estuvo acompañando, a toda la gente que la estuvo viendo también por YouTube, así que agradecido a todos ellos, agradecido a ustedes también por el espacio y a todo el grupo de publicidades, la verdad que hacen un esfuerzo tremendo para que esto pueda ser posible, así que bueno, nos vemos la próxima fecha en San Jorge, quedan dos, así que bueno, estamos firmes, contentos y vamos por más. Gracias por la publi del programa Gastón. Muy bien. Vamos por más. Exacto, ¿viste? Sí, bueno, ahí vemos algunas de las de las imágenes. Claro, no, no, lo que pasa es que viene con lo de Chabu. Claro, es una cadena. Va en el mismo curso, va en el de noche. Después se no, ¿qué le queda a decir? Pero bueno, vemos algunas de las imágenes ahí donde vemos al campeón, a Agustín Guiotti que había picado en punto y como decíamos, muy atrás, Gastón Daniele largando esta gran final en un circuito que realmente, bueno, sabemos lo que es Rafael, un circuito veloz que por ahí sí se ponen de acuerdo entre dos o tres pilotos a tirar juntos en la reta, en succión se llama, se puede hacer una diferencia importante, pero Gastón la verdad que fue siempre pasando autos, fue agarrando las succiones de cada uno de los autos y lo vemos a Gastón por afuera que viene sobrepasando varios autos. No hubo pescar, que por ahí en estas carreras siempre hay algún pescar y eso te favorece también para que el pelotón de los autos sea más compacto y puedas, bueno, obviamente avanzar un poquito más, pero bueno, ahí lo vemos a Agustín Guiotti que venía primero y ya venía Gastón ahí en el quinto lugar de la competencia. Habían los tres primeros cortados y ahí venía Gastón en el segundo pelotón que fíjense como decíamos, la diferencia que había entre los tres primeros, pero la verdad que el auto de Gastón más allá de cómo lo lleva realmente él en la final que fue, el récord de vuelta lo hizo Gastón y fue 800, si no me equivoco 800 milésimas más rápido que la prueba de clasificación que había hecho Gastón, así la verdad venía muy fuerte Gastón para adelante y ya está cuarto con una diferencia como decíamos de los tres primeros importante, pero se pusieron de acuerdo y Gastón pudo agarrar a los tres primeros que venían peleando, ahí viene Meridoro si no me equivoco no me acuerdo del apellido que después rompe el piloto este que hizo el mejor tiempo en las pruebas de clasificación una particularidad después de mucho tiempo que se alternaban las pruebas de clasificación entre Agustín Guiotti y Gastón Daniele la primera vez que no clasifican después de me parece que del año pasado que no había otro Fiat 600 que no sea ni Agustín Guiotti ni Gastón Daniele en la punta y ahí lo vemos ya los cuatro primeros para definir esta competencia donde bueno ya ahí Gastón quedaba en el tercer lugar ya buscándolo al segundo e ir a buscar al compañero de equipo que bueno es el que hoy está puntero en el campeonato que Gastón necesita descontarle puntos para tratar de llegar con mejores chances a la última fecha después de esta competencia quedan dos carreras más y ahí vemos fíjense Gastón queda ahí segundo Agustín Guiotti que venía primero queda tercero fíjense en la succión como agarran mucha velocidad los autos y el que viene primero queda en el tercer lugar de esta de una de las de las vueltas fíjense muy son todos como muy lindo muy apretados les gusta ir atrás y si la succión por eso se define siempre en la última en Rafael la particularidad que tiene que se define en la última vuelta es muy difícil escaparse y hacer una diferencia como se hace en otros circuitos ahí vemos Gastón que había agarrado la punta del puesto 16 llegó a la punta de la competencia Agustín Guiotti que lo supera nuevamente los dos que empezaron a trabajar como son con medio equipo empezaron a trabajar en succión para ver si se podían escapar del resto cuando faltaban realmente muy pocas vueltas para el final ahí ya creo que si no me equivoco deben estar faltando tres vueltas para el final Gastón yo creo que tenía en lo que era la parte trabada funcionaba un poco mejor que Agustín Guiotti creo que lo dijo Gastón en la nota pero es como que bueno no quiso sobrepasarlo o hacer un intento de sobrepaso en la parte trabada no quiso llegar hasta la última parte de la competencia tirando atrás digamos siempre atrás de Agustín para definirlo ahí en esa parte que es donde finaliza la competencia él quería hacer la parte de la chicana que es la última parte después agarrar el curvón y la recta llegar ahí pegadito atrás para definirlo sobre la línea que ya lo van a ver cómo se define la verdad que una definición muy apretada y como decíamos ellos ya se habían escapado del segundo y tercero trabajaron en equipo en esas últimas cuatro vueltas y bueno se definía en la última parte si no me equivoco esta es la la última vuelta si no entran en la última vuelta creo que se define se define acá Agustín sale un poquito mejor de esa chicana que Gastón Daniel y se viene la definición faltaban ahí prácticamente 150 metros Gastón haciendo todo lo posible para llegar ahí está entran en la última vuelta ahí está ahí van a terminar finalizan y fíjense bandera cuadros y le gana por 112 milésimas Agustín Guiotti con Daniel muy parejo que como decíamos yo creo que si Gastón sale más cerca de la chicana las chances de ganar eran mucho mejores pero bueno son muy parejos los autos y Agustín Guiotti se llevó nuevamente la final que con esto le saca un poquito más de punto más allá de la final que suma puntos la serie también da puntos Agustín Guiotti ganó su serie y Gastón no pudo sumar puntos porque bueno por el toque que tuvo cuando venía peleando la punta así que se escapó unos 10 puntos más Agustín Guiotti cuando quedan dos finales para para definir el campeonato donde la última competencia es con puntaje y medio así que las chances son muy importantes todavía para Gastón de llevarse el uno y traérselo aquí para la ciudad de Mortero yo entiendo que hay algunas categorías que están obligados a correr al mediodía esta categoría de lateralización da algo porque vos correr a la una y media de la tarde como lo hizo el turismo carretera en Paraná los pilotos decían que algunos tenían 80 90 bueno les pasó a usted en el Mille el otro día ¿cuántas temperaturas llevan? si nosotros en el Mille si bien tenemos el motor pero corren 3 minutos si y aparte tenemos mucha entrada de aire pero bueno estos habitubles que son cerrados y demás la verdad es que la temperatura es muy importante hay muchos que se ampollan los pies por las botitas el calor que hace y el mismo calor que tira el motor y estar cerrado bueno terminan con muchas ampollas en los pies por la gran temperatura que hay y bueno tienen que una importante o sea hidratarse realmente muy bien para esto pero bueno el tema que las televisaciones no sé en el tema si como será el arreglo que tienen con la categoría si obviamente si ponen por América es por recordemos pero claro ya tienen estipulado esos grado de hecho corrían contra el reloj no ellos la transmisión se demoró y tenían que entrar supongo a las 4 de la tarde por ahí es diferente que se yo el fútbol porque el fútbol si le da dinero la televisión a los clubes vieron que hicieron jugar en Santiago a las 2 de la tarde está loco o sea claro es como eso es como correr si pero Fabio el fútbol son 90 minutos el reloj el sol acá corres 25 minutos es el tema pero bueno a veces la estructura de las televisiones es otra cosa ya que hablabas de fútbol antes de que sigan hablando lo que es el tema aquí del circuito de Rafaela para decir nada más estuvieron la semana pasada la gente del IndyCar inspeccionando el autódromo para ver si se puede correr y traer la IndyCar aquí a Rafaela el autódromo la verdad que es un óvalo importante proyecto para el 2026 sí 2026 me parece que las obras para hacer van a ser bastante importantes pero lo que se hablaba eso digamos esta es una de las de las circuitos de Indy callejero callejero digamos la característica de la Indy son las 500 millas de Indianápolis lo que decía la gente que vino a ver que el autódromo de Rafaela la velocidad máxima puede llegar a ser mayor a lo que se hace en las 500 millas de Indianápolis estarían llegando alrededor de los 400 kilómetros por hora la categoría del autódromo que ahí lo vemos así que la verdad que sería realmente muy lindo que puedan traer una de estas categorías a nivel mundial en el óvalo que después de muchísimos años que no se hace yo creo que en el año 70 75 creo que había venido que habían corrido aquí no voy a decir que mi papá se va a verla porque soy grande y la pusieron todos los autos en la avenida principal en la avenida Santa Fe en aquel entonces yo creo que este circuito hoy no está ni hoy un par de años más si bien lo que vemos todo el acceso todo pavimentado ahora yo estuve el sábado justamente y recorrí un poco esta de falta inversión sí le falta inversión un circuito que es hermoso por su contexto general y tenés espacios físicos para poner un montón de gente pero le falta inversión yo tenía los tejidos piel enganchado esos detalles inclusive tejido tienen que hacer toda la vuelta toda la vuelta que hoy tienen las dos rectas pero no tienen los curvones me parece que los paredones si bien están bien hechos si ustedes se fijan en lo que es las 500 millas de Nampal es como que tienen doble paredón eso es para bueno para amortiguar los golpes exactamente entonces bueno pero quien dice ojalá ojalá yo que se dice que también viene la Fórmula 1 también dice en el 2027 sí qué puede pasar acá en el 2027 bien hablando de fútbol mucho movimiento en el mercado de bases de hecho 9 tiene a partir de hoy cara nueva y cara no tan nueva sí a partir de las 6 y media lo adelantamos 9 iba por los servicios de Mendoza se movió rápido de la dirigencia de 9 el goleador de la norte se va a sumar hoy 6 y media tarde para entrenar con 9 de Julio de Morteros Juan que querían varios clubes gran refuerzo para mí se acudió el mercado para mí se acudió el goleador del torneo el goleador de la norte si de la norte no no vos adquirís goles son puntos goles son puntos y recordemos que Mendoza tuvo varios partidos fuera bueno 9 negocio con 9 de Freire 9 de Mortero con 9 de Freire y al llegar Raval Mendoza Gómez si juegan juntos pueden jugar juntos si van a jugar juntos es que va a tener que adaptar a eso bueno hay alguien que va a tener bueno está bien después los partidos te llevan a que siempre falta alguno por lesión por expulsión claro pero del equipo supuesto titular quien debería salir que problema le paso el número de acuña porque vos tenés jugadores ni Catunga la tiraba afuera como ustedes vos dijiste algo importante Juan Manuel siempre suspendido o hay lesionado vos no lo tenías bajo a Raval claro pero vos no podés poner yo te doy un ejemplo vos traes a Mendoza es un peso específico grande tenerlo afuera ¿por qué? porque es un refuerzo porque es un refuerzo por eso no es una incorporación no es una incorporación Raval es jugador del entrenador claro yo creo que vos traes un jugador vos traes un jugador para ponerle la camiseta yo creo que el entrenador va a tener que adaptar a jugar Gómez es un jugador del entrenador el tema es y hay dos que a mi criterio en algunas cosas sobre todo en la parte ofensiva terminó muy bien Bats si no fuese por la expulsión olvidémonos de la expulsión terminó siendo un arma fundamental en la pelota parada en el juego y Blanchetti termina haciendo goles si por eso entonces el medio campo sería Blanchetti Bats vamos por ahí no y Raval o Blanchetti Raval Bats Bolatti y Cabrera no puede jugar no puede jugar no puede jugar por 12 no 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 Cabrera Cabrera no está para jugar ojo con el tendón de Aquiles no está recuperado esto el último parte médico dan que por lo menos para este fin de semana hasta afuera tenía Volatti tenía Quiroga de Mendoza ¿qué me preguntó? claro yo le armé mi medio campo hacia adelante Quiroga puede jugar también de volante pero yo para mí iba a tener que readaptar porque si vos traes a Mendoza Gómez creo que no es un jugador que vaya a salir por lo que por lo que Gómez y siempre jugaba con un punta y otro más atrás va a tener que por ahí readaptarse a estos dos jugadores jugó con un punta cuando faltó Cabrera claro pero Cabrera jugó por afuera no no claro por eso porque si no era Cabrera lo que voy a 2-9 porque son 2-9 Gómez si bien tira diagonales Cabrera es más posicional es más de área no es tanto por ahí pueden pueden convivir porque Gómez hace muchas diagonales a los espacios yo creo que Mendoza puede jugar por afuera no muy lejos el área pero puede ocupar espacio por afuera pero bueno tendrá que ver el entrenador yo creo que los dos que llegan son para jugar si es así Gómez llega hoy llegaba hoy y Ravalo mañana Mendoza tuvo oferta de varios clubes de otras zonas tal cual ¿Quién no va a querer un gol Mendoza Gómez ya está hace un montón así que 9 cerró el plantel Junior tenía el plantel cerrado tema importante en 9 que están trabajando mucho y muy preocupados en la semana pasada hubo un trabajo que dictaron gente que cuida el Kempes y fueron dirigentes y empleados del club a ver cómo trabajan en el césped una preocupación es el tratar de ya que se hizo una inversión de dejarlo lo mejor posible me dicen que hay una cierta recuperación de cómo venía también es importante el tema de tener en cuenta el riego y las lluvias que no llegaron todavía eso habla muy bien porque hay una realidad vos podés traer jugadores pero si no tenés un buen campo esos jugadores no se pueden desarrollar vos podés traer 10 refuerzos y hacer una gran inversión y a buenos jugadores pero si a esos jugadores no le das un buen campo es difícil que puedan dar todo lo que saben en este caso está bueno que se preocupen por la cancha porque vos decís bueno traigamos un jugador menos o no sé o invertimos en esto pero vamos a darle prioridad a la cancha porque además los equipos de Acuña intentan jugar bien cuando pasamos salimos del torneo del local digamos empezamos a cruzarnos con otra otra zona la localidad empieza a ser más importante pero para abajo se nivela para abajo en muchas canchas claro por eso por eso vos en tu cancha vas a desplegar tu juego después vas a jugar como podés aparte de la capacidad la constancia cuál fue la gran diferencia en la historia nueve que marcó esa racha de Stovic Peretti la alfombra verde claro uno en la cancha te agarrabas en la calabilla y te pegaban una marimba no había forma pero vos iba a jugar a la cancha y un tiempo te sobraba claro exactamente cuando tocabas terminó el primer tiempo vos ya ganabas para la duda no querían venir a jugar los equipos no querían venir a jugar porque vos sabías que acá te pegaban un toque porque la dinámica no y las pelotas rodaban menos era pisado y no estoy hablando sin dejar al lado la capacidad futbolística y técnica de los jugadores que tenían nueve pero le exaba eso nueve venía acá qué sé yo en una época era nueve con el Fortín yo iba al Fortín en una guerra luego centrales me dieron un 95 no sé si se casaste a jugar esa época contra el Fortín y aparte la complejía a la cancha se juega todo por arriba venían a la cancha y comían cuatro es que la cancha fea emparejan para abajo para abajo eso es lo que yo dije ayer pasada el sorteo vos tenés que verlo contra quién te toca y en qué cancha sí sortean hoy a las siete y media claro hoy sortean perdón y al bueno lo predispone más de jugar en una cancha fea sí al que juega bien en la pelota vas a una cancha que vos ves y ya te predispone mal porque sabés que la vas a pasar mal pero tenés que adaptarte a eso es así por eso lo dijimos muchas veces ya voy con lo del sorteo hay novedades en tiro sí importantes novedades importante novedades ¿no? bueno el viernes se fue uno de los refuerzos Condorí Condorí que ya tenía todo todo firmado estaba en cripto y bueno adujo problemas personales es de Jujuy ¿no? de Jujuy ya lo voy a llamar durante la semana te dicen eso ya no hay maná para hacer viene jugado y te dicen claro por primera persona que me voy que mi mamá que mi mujer que ya está yo quiero decir que hay un tema similar que lo comentábamos que es el arquero 9 Freire que si me decían en el gaido ellos conocen del tema un tema familiar muy complejo que ya el chico lo venía cargando y lo tenía mal entonces ellos lo liberaron porque acá el tema saber si eso no es bueno si voy a jugar con la salud de un familiar para ir sino tener que decir mirá me salió algo en salto y me voy a jugar o viceversa algo que le pasó a 9 pero de otra forma que Ravalo no hizo todo lo posible para volver porque no quería más jugar después tenés que adoptarte exactamente y quería volver o sea no sé cuál fue la creo que no fue que quería volver a 9 habló con el presidente me dijo un dirigente que el jugador le expresó que no se adaptó no estaba cómodo y que no es una cuestión de plata porque vos si tiene que resignar plata va a resignar plata para volver no es lo mismo cuando vos estás con todo tu entorno y también que a veces le caemos a los clubes que por ahí cortan a un jugador porque también viste que a veces viene un jugador está entrenando y después lo cortan pero en este caso también hay jugadores que hacen lo mismo porque vos vos tiró en ese lapso dejó de buscar dejó de buscar porque vos ya encima aparte jugó varios amistosos jugó varios amistosos estás armando un equipo no iba a ser titular andaba muy bien meyer no tenía muy en cuenta Luis Meyer yo hablé con Luis me dice que andaba muy bien muy picante muy bien había hecho dos goles en un partido en San Francisco y esta última semana no lo empezó a ver bien entonces le empezó a preguntar qué le pasaba y bueno empezó a decirle que tenía problema con la mamá con la mujer y bueno entonces llegó un momento que le dijeron que bueno que se vuelva el jugador se volvió el viernes y recordemos esperaban por estas horas esto fue el mediodía confirmado Brian Ramírez destrabó su tema con Freire y va a sumarse hoy ya a los centramientos del equipo de Luis Meyer sumado Iron Cordoba digo bien este jugador llega como llega de las caras delantero como porque era Condorí y Ramírez hasta el viernes la ficha era Condorí y Ramírez seguro que Luis ya lo tenían visto y tiene características similares bien características similares al que se fue a Condorí bien o Condorí no sé cómo es sí sí bueno cómo se pronuncia y lo tenían en cuenta y bueno con esto de que se fue Condorí se fue al mediodía del viernes entonces se movieron rápido y este chico vino a jugar el amistoso a la noche y bueno ya definieron su ficha bueno tuvo suerte sí porque no es fácil ¿sabes lo que me dijo un dirigente esportivo hoy? esportivo no incorpora nadie todavía tiene para buscar las dos fichas bueno pero esportivo está apuntando yo creo que esportivo esportivo apunta muy alto sí apunta alto apunta alto y cuando quería Mendoza quería Mendoza quería Mendoza y hizo fuerza hasta bueno estaba Independiente Balnearia estaba esportivo Suárez también esportivo es jugador de federal de federalidad porque a Brian Peralta lo quería claro pero lo que pasa es que todos los jugadores que están en federal por lo que ya tienen dos pases claro a principio de año y a mitad año uno puede hacer más de dos pases durante el año eso es lo que me decían también y me decían no podemos incorporar porque no no conseguimos yo creo que lo que está haciendo bien esportivo es que quiere no quiere incorporar quiere reforzar bueno como hizo Nueva de Mortero quiere traer dos tipos distintos y no puedo hablar de Córdoba porque no lo tengo visto Brian Ramírez para tiro es un refuerzo sí viene a ponerse la camiseta y a jugar exactamente son refuerzos tengo una pregunta de Kiki que también el pase de Cóndori se da de baja sí alcanzó tiro a hacer los papeles como no debutó había hecho todos los papeles pero después lo da de baja y tengo se hizo rápido se hizo rápido el trámite sí pero estuvo a punto de no poder bueno ¿cómo, cómo, cómo? Sandro le dice para que después no digan que somos nosotros se voló con Doricuac se hizo volante ahí está grande después me dicen a mí ¿a qué hora son las clases? no no hay clases no por igual ¿cómo hacen por Zoom? más allá de del momento que parece gracioso el momento de desesperación de tiro cuando se va a saber si podía incorporar claro más allá de conseguir el jugador saber si ya podía porque estaba había firmado ya era el refuerzo de tiro ya la incorporación de tiro sí, tuvo la suerte de que no empezó el campeonato no, no, sí pero hubo un momento de zozobra eso che, lo podremos sacar cambiarlo charlando con Luis Meyer en la radio me decía yo ya tengo la delantera mi delantera es lo que dije Condorí, Volken, Gaido pregunté por saco no, saco lo vamos a poner por la mitad de la cancha si allá tenía la idea es el Julián Alvarez del Cholo Simeone más o menos deportó mal con el Cholo ayer con Julián Alvarez ¿lo puso de volante? sí y después cuando lo puso de volante cinco minutos lo sacó bueno pero estamos hablando de los equipos de otra zona Junior tenía el plantel cerrado veremos San Jorge por estas horas insistimos tiro cerrado entonces no, San Jorge también tiro cerrado San Jorge se puede ir a alguno ah más baja que no, no, alta no no va a haber más no, hay no, no hay plata y en Freire el tema de Nuevo Freire Gaido me decía no consigo lo que necesitaría porque se le va al arquero la primera es un arquero para Nuevo Freire se va el goleador se va el goleador y Brian Ramírez Ramírez tres titulares indiscutidos columna vertebral para mí por lo menos yo creo que Ramírez va a jugar de lateral en tiro sí, porque te puede jugar de central y lateral para mí lo trae como lo trae por lo que me decía Meyer pero bueno después las circunstancias pasa que recuerde que el clasificatorio es esto hermano a Nuevo Freire perder al arquero y al Nueve al Nueve goleador no al Nueve al Nueve goleador claro es demasiado vos cómo lo hacés reemplazado tenés que traer algo y sí para colmo o a fortuna en este caso para los del grupo D de clasificatorios son cinco no está tiro son cinco equipos es decir una rueda pero tenés más partidos claro después obviamente la clasificación y hay un grupo porque ayer quedó determinado el grupo D miren este grupo o escuchen el grupo D Devoto San Jorge Independiente de Balnearia y el Arañado ¿cómo queda? acá tenemos ¿quién va a ir a la zona A? a la zona va el ganador el ganador que queda del azul que está suspendido claro está suspendido si gana a ver si el incidente lo produjo Carrilobo filodramático queda en el grupo A y Carrilobo va el grupo B allá donde está el social de Chipión que ganó primer título de Chipión con la nueva denominación de la institución ayer ganó cuatro a tres en definición del punto del penal contra Balnearia ante Independiente bueno entonces quedó si el tribunal le da ganado a filo yo no creo que manden a jugar tres minutos pero es una apreciación mía depende en qué parte del reglamento te sentás ¿por qué suspende el partido? ¿quién provoca los incidentes? habrá que ver el informe del árbitro claro también va a valer el árbitro a los dos por partido dijo por falta de garantías y si vos te tomás como tribunal el comunicado de Carrilobo es como que ya estoy medio como resignado pero bueno Sacanta, Rivadavia Río Primero Atlético Miramar ese es el grupo A Carrilobo o Filo grupo B social de Chipión el que consiguió el título en la jornada ayer en la noroeste Carrilobo o Filo 9 de Mortero y la Milca hablando de localías fuertes difíciles difíciles grupo C Huracán de las Varillas Cultural de Arroyitos Cultural de la Francia Unión de Alicia en el grupo D lo que para mí el grupo más complejo Sociedad Esportiva de Voto San Jorge Independiente de Balnearia y el Arañado ¿saben qué? estos cuatro equipos ganaron al menos un torneo en el año claro los cuatro ganaron un torneo en el año yo no sé la cancha del Arañado pero las otras canchas están muy buenas la Independiente la de San Jorge sí, la de Voto también ya lo voy a decir pero es el equipo de Abondancier Zona E Pueblo Unido de las Tordillas Esportivo de Granolapara Centro Social de Almohuerte de las Varillas recordemos que Centro también hizo uso las dos opciones con la incorporación de Gonzalo Hasem que es un central y Nico Pautazo que es un volante central que viene de Unión de Zunchales y el grupo F Esportivo Suar y Colonia Marina Atlético Santa Rosa y Granaderos de las Varas 24 equipos un campeón de la Liga Regional y recuerden que bueno el resto son 21 del clasificatorio un poco más complejo es este ¿no? sí el de sí porque los cuatro ganaron un torneo claro de voto ganó los dos de voto ganó los dos San Jorge ganó la apertura Independiente ganó la apertura y ya te digo el arañado me quedó la duda el arañado ahora bueno por lo menos tres ganaron ahora me quedó la duda el arañado tendría que buscarlo bien e insisto en algo esto es a dos ruedas el tema es que acá vos sabés que vas a jugar en todas esas canchas sí o sí no es como ese clasificatorio y el clasificatorio rapidito damos a conocer la zona A Ateneo Santa Rosa 8 de diciembre 9 de Freire Marul y el Fortín grupo B Esportivo Grano San Francisco mirá que grupito este Esportivo Grano que no entró al torneo campeonato Belgrano de Río Primero Cultural de La Paquita Porteña y Proyecto Crecer en el C el Cultural de La Para el Trebol Junior Bartolomé Mitri y San Miento Santiago Temple y el D fíjese que es el grupo con más equipos pero recuerden que es a una sola rueda acá al ser cinco partidos tenés que tratar que toquen la mayoría de local porque ahí podés sacar una ventaja Tiro Esportivo Balnearia Peles de Tránsito Unión de las Piur Antártida Argentina 24 de septiembre de Arroyito mañana conoceremos el detalle de las fechas tras el sorteo de esta lucha Queda definir quién va al grupo A y al grupo B del torneo campeonato por este partido que está suspendido Bien, bueno acá suspendieron un partido por la cantidad de bengalas que tiraron en la cancha escándalo en el fútbol regional tiraron bengalazos a la cancha y se suspendió el final durante la tarde de Alianza de Carri Globo y Filo Dramático de Lice se cruzaron para definir el campeonato bueno ahí está lo que estábamos hablando antes y fíjense lo peligroso que fue obviamente y además también con mucho riesgo para todos los que están en el interior del campo de juego hay lesionados hay gente que se ha quemado con esa tirotecnia veremos ahora qué tenor del informe por lo que averigué cuando a veces la pasión sobrepasa todo todo el límite la pasión ya esto es una estupidez vos sabés si vos tirás una bengala que podés dañar a alguien yo de todo modo hago responsable a quienes correspondan que son los clubes pero también qué quiere decir esto que muchas veces los operativos de seguridad están pendientes de cualquier cosa menos de esto como puede ser que haya entrado tanta pirotecnia en un campo de juego supuestamente donde debería haber el operativo debería estar revisando y más que cuando vos estás en el ambiente o en la ciudad o en la localidad vos vas conociendo qué va a pasar quiénes son el termómetro me entendés entonces vos decís bueno no voy a revisar a lo mejor a la señora que trae el termo con el mate tenés que revisar a todos si lo querés hacer pero me parece que vos sabés que revisando un grupo estas cosas no suceden pero ya sabés dónde puede estar hay un entrenador que debe tener información de este partido porque estuvo en la cancha un entrenador que no tiene club actualmente y que me dijo ayer que estaba mirando este partido yo ahora le voy a preguntar qué estaba haciendo porque le pregunté qué estaba haciendo mirando la final no yo le digo que no se lo harán porque a usted le dicen que no y que no es cierto ¿eh? ¿por qué le podría darlo? no no le pregunté porque me pareció raro justo ayer ¿estabas jugando club? me pareció raro yo le diría mirá me mandé la foto del partido le digo porque le mandé un mensaje por otra cosa y me dice estoy mirando el partido ¿qué hacía allá? le digo mirando Carrilobo ¿su trabajo? sí, sí, sí a lo mejor está buscando pero me pareció digo porque viste de acá hasta allá y voy a buscar información para mañana voy a buscar información de esto ¿por qué jugó Carrilobo? con filodramático muy bien corrijo lo que transpiré imagino lo que transpiré corrijo no el arañado no fue campeón fue Carrilobo y filodramático es lo que decíamos nosotros exactamente no, yo lo dije mal yo lo dije mal así que bueno a tener en cuenta bueno, veremos en base a esto en Valneria no hay informe perdón no hay denuncia policial sí tuvieron que llevar los autos a la policía no pudieron salir con los vehículos y ahí fue agredido el vicepresidente de la liga como es Daniel Arduz bien tú decías que hoy en la liga va a haber novedades o sea primero va a haber novedades y después se va a hacer el sorteo hoy tendrían que estar todos sí, el fin de semana tienen que saber dónde van a jugar pero no, algunos lo escuchan por la radio el sorteo y no van y van 15 van 10 y después dicen che, ¿por qué no hicieron esto? no, no, bueno pero yo lo que digo que sí o sí tienen que tomar una resolución porque hay equipos que juegan de local que tienen que armar el operativo y el espectáculo yo los convocaría en forma urgente a todos claro entonces muchachos ¿cómo seguimos con esto? vos sabés que de tu casa tiraste piedra para allá porque vos sabés si el tío está tirando piedra o no se está mirando ahí lo estamos viendo ahí está graficado está filmado y esto se repite y cada vez que hay una definición se repite de esta manera ¿cómo puede ser que un dirigente de la liga no podía entregar un premio? porque si no es agredido León fue agredido en la zona sur muchachos por favor hay que tener ni León ni Arduzzo ni el periodista ni el que Luca o quien vaya a la cancha con su hijo hay que ponerle sanciones duras y si hay canchas que no están en condiciones para jugar no se desjue pero en Rafaela yo lo dije el viernes en la radio juegan Quilmes Portivo Norte habrá un operativo de seguridad acorde a lo que es un cruce complejo ¿saben cuánto jugaron? 16 minutos gas de lagrimógeno armas no y la liga esa ya viene con problemas pegando lo que vimos de Ramona y Vila o sea no es que solamente pasa en esta liga pero si vos parás el fútbol muchacho y no apuntás al problema ¿para qué no parás? no si vos parás el fútbol y no apuntás al problema ¿para qué parás? si, si, tal cual mañana seguimos mañana vamos a hablar de esto y mucho más que tenemos seguramente lo que deje hoy la reunión en la liga así que vamos a seguir hablando de fútbol Cristian ¿te quedó algo? nada más nada más nos reencontramos mañana después de N50 gracias chau